Una joven de 18 años de Chimichagua, Cesar, identificada como Nayeli Salfaro Beleños, murió ahogada luego que la lancha en que se transportaba, junto con un grupo de niños futbolistas, colapsara debido a una fuerte turbulencia en el río Magdalena, entre el Banco y el Peñón Bolívar. Los menores de edad fueron salvados por la víctima antes de perder la vida. En un trágico incidente ocurrido en el río Magdalena a la altura del municipio del Banco, una joven de Chimichagua, Cesar, perdió la vida al colapsar en el Johnson, el que viajaba. La joven, identificada como Nayeli Salfaro Beleños, de 18 años, acompañaba a un grupo de niños de un equipo de fútbol a quienes logró poner a salvo antes de fallecer. El accidente tuvo lugar en el sitio conocido como Peñoncito, entre el Banco y el Peñón Bolívar. La embarcación colapsó debido a la turbulencia y los remolinos de la frente. Según testigos, Nayeli Salfaro Beleños no pudo salir de la fuerte corriente y fue arrastrada, siendo rescatada metros más adelante por pescadores de la zona. El cuerpo de la joven fue remitido a medicina legal en el Banco Magdalena para la necropsia de rigor y posteriormente será trasladado a su lugar de origen para el sepelio. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.